Versículo 2, hermanos, nos dice la Escritura que seguía una gran multitud a nuestro Señor y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, multitudes de personas le seguían, aunque a la cruz realmente nadie le siguió hasta el último día y tal vez haga un estudio que hable sobre esto. Pero al principio gran multitud le seguía y yo quisiera recordarte en esta noche que Jesucristo no solamente quiere seguidores, sino quiere discípulos, hermano. No es que le sigas follow como en Facebook, no quiere seguidores, quiere discípulos, hermano. Que estén dispuestos a hacer la obra de Dios. Cristo no te anda mendigando un like. Él quiere siervos de Dios, hermano. No seas parte de la muchedumbre. sea un fiel discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, después de aquella multitud se acerca. Cristo sube a un monte, dice la Biblia, que Jesús subió a un monte. Evidentemente toda la gente estaba abajo. Ahorita veremos cuánta gente, porque es evidente reconocer que no eran cinco mil. Aunque la Biblia le llame la alimentación de los cinco mil. Es obvio que había más de cinco mil personas. Ahorita lo veremos. Pero él se subió a un monte y me encanta hablar sobre la soberanía de Dios y verlo en tantas páginas de la Biblia, porque la Escritura dice que Jesús se subió a un monte. ¿Y qué hizo? Y se sentó. Sabemos que Cristo iba a alimentar a toda esa multitud, pero Cristo no se preocupó cómo va a comer tanta gente, cómo vamos a llevar a cabo esto que nos ha pedido, sino que estaba tan en control, incluso antes de padecer por la necesidad que estamos a punto de leer. Pero yo quiero recordarte en esta noche que Jesucristo sigue estando en control. Jesucristo sigue sentado y no está en un monte, ahora está sentado en su gran trono de gloria, hermanos. Jesús, tranquilo, despreocupado, sin afanarse y tan confiado. Versículo 5, llegan los discípulos con Cristo. Cristo estaba arriba de la montaña, la multitud estaba abajo. Y se le acercó uno y le dijo, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Los discípulos cruzaron por una dificultad que ellos mismos no sabían qué hacer. ¿Cómo alimentarían a toda esa muchedumbre? Versículo 10, miren lo que dice. Versículo 10 nos dice cuántas personas eran. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número, ¿qué dice ahí, hermanos? De 5.000 y luego hace una especificación, varones. Si tú piensas en un parque que haya, pensemos, 10 varones, ¿cuántas mujeres va a haber? 20, al menos va a haber el doble. Si hay 20 mujeres, ¿cuántos niños va a haber? ¿Si ves que muchas veces leemos de reojo la Biblia y ni siquiera pensamos un segundo? No son 5.000, son 5.000 varones. Si hubiera dicho hombres, muchas veces lo usa en general, pero si dice varones es que solamente contaron los varones. Solamente ponte a pensar, al menos tenía que haber el doble de mujeres. Entonces, evidentemente había 10.000 mujeres. Antes las mujeres tenían más niños que hoy en día, pero para no elevar tanto los números, pensemos que tenían dos niños cada una. Entonces ahora son 20.000 niños. Entonces ya no son la alimentación de los 5.000, ya estamos hablando de la alimentación de los 35.000, sin exagerar un número. ¿Cuántos panes se requerían para alimentar a 35.000 personas? Esta gente dice en la Biblia que estaban en ayuno, en ayuno. ¿Cuántos panes traía el niño, hermanos? Cinco. Ahora, si un niño comía cinco panes, ¿cuántos panes comía el varón? ¿Estaremos de acuerdo que un adulto come el doble que un niño? ¿Sí? Entonces, ¿el adulto cuántos panes iba a comer? Diez. Las mujeres. ¿Cuántos panes creen que come cada mujer? Tres y de linaza. Pongámosle tres integrales. Tres de linaza, con yogur light, y mermelada, con esplenda. Si tenemos cinco panes por niño, y son 20.000 niños, estamos hablando de 100.000 panes, solo para los niños. Si hablamos que había 5.000 varones, que la Biblia lo dice, y si comieran 10, estamos hablando de 50.000 panes. Y si las mujeres light se comían tres de linaza, son 30.000 panes. Y si lo suma, son 180.000 panes. Sin exagerar la historia. Versículo 5. El discípulo se le acerca al Señor y le dice, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? ¿Cómo es posible, Señor, que tanta gente pueda comer? En ese tiempo, no había Walmart, o la Comercial Mexicana, o Sam's. Ni siquiera tenían una farmacia Benavides, hermano. Tenían mercados en esos días, incluso hoy, en los días de Israel, sigue habiendo esos mercados. Si acaso, hermanos, exageradamente, en una panadería de hoy en día, ¿qué te gusta que haya? ¿500 panes, hermano? Exageradamente, en algo muy grande, habrá 2.000 panes. Versículo 6. Fíjense lo que dice la Escritura. Pero esto decía, para, ¿qué palabra dice ahí? Si tienes tu Biblia, letras en rojas, esas son letras de Cristo. Y fue Cristo quien le hizo esta pregunta a Felipe para probar la fe de Felipe. Porque él sabía lo que había de hacer, porque nuevamente nuestro Dios siempre está en control, hermanos. Uno siempre trata de sacar cuentas, ¿verdad? Felipe probablemente dijo, pero mira, ¿cuántos varones son? Son 5.000. Las mujeres ni las contamos. Ya conté los hombres. Y vaya que son bastante, solo ellos. Ahora imagínate que cuenten los niños, Señor. ¿Cómo le vamos a hacer? Habrá cosas, hermano, que por más que saques cuentas, simplemente no van a cuadrar. Versículo 7, dice la Biblia. Felipe le respondió, Señor, si juntáramos 200 denarios de pan, no bastarían para que cada uno de ellos, y fíjense cuál es siempre nuestra mentalidad. Tome un poco. Le pellizca y hay un bolillo, Señor. No tenían dinero. Los apóstoles no tenían ahorro en el banco. Los apóstoles no tenían una tarjeta de débito, no tenían un guardadito Electra ni Bancopel. Los discípulos no podían hacer un cheque. Los discípulos se enfrentaron a una necesidad tan grande que no sabía cómo la iban a sacar adelante. Y son en esas veces, hermano, que aunque saques cuentas no ves la salida y necesitarás que sea Dios quien obre. Yo quiero recordarte en esta noche que Dios sigue en el ministerio de contestar las oraciones, mis hermanos. Nuevamente, nuestra mente es como la de Felipe. Tratamos de sacar cuentas con 200 denarios para que tomen un poco. Yo en mi Biblia tengo subrayada esa palabra tomen un poco y ahorita les digo por qué. Tenemos una mente tan limitada, hermanos, desde la escuela pues con que saque un 7 de panzazo. Trabajo lo menos que se ha requerido con tu familia lo menos y lamentablemente en tu servicio a Dios siempre piensas qué es lo menos que puedo hacer para mi Dios. Siempre tenemos la misma mentalidad en todas las áreas de nuestra vida incluyendo la santa y magna obra de Dios. ¿Por qué pensamos en lo menos que podemos hacer cuando así no piensa Dios? Si subrayate esa parte en tu Biblia para que ellos tomasen un poco me voy a adelantar pero versículo 12 miren lo que dice y nos relata cómo piensa el Señor de una manera muy distinta y cuando se hubieron ¿qué dice ahí hermano? No solamente buscó darles un poco de pan sino que sació a la multitud no es sólo sobrevivir sino que Dios nos pueda bendecir y poder decir como el salmista en esta noche mi copa está rebosando. ¿Cómo se llevó a cabo este milagro? Uno de los más especiales de todo el Nuevo Testamento y me parece el único repetido en los cuatro evangelios tenemos 35 mil personas necesitamos 180 mil panes no hay tiendas no hay dinero ¿qué es lo que tenemos en esta historia? Versículo 8 dice la Biblia uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo pues aquí está un muchacho ¿cuántos panes tenía el muchacho hermanos? cinco panes de cebada ¿y qué más tenía aparte de cinco panes? ahora ojo hermanos no dice pececillos porque era de San Luis Potosí y a todo le pone hillo si dice pececillos es porque era un pececillo ¿no dice dos guachinangos? ¿no dice dos peces dorados? ¿no dice dos marlins? no hermano tenía dos charales dos pececillos que muy probablemente era su lunch y lo único que tenía ese niño eran cinco panes y dos peces y fíjense hermanos lo que el mismo discípulo dice Felipe pero señor ¿qué es esto para tantos? y muchas veces pensamos que lo que tú y yo podemos hacer para Dios es nada o insignificante y podemos pensar ¿qué puedo hacer yo para Dios? ¿qué es esto para tantos? yo quiero recordarte hermanos que poco es mucho si en lo poco está Dios te lo voy a repetir poco es mucho si en lo poco está Dios Satanás quiere mentirnos y pensar que no podemos hacer nada para Dios sin embargo podemos darle lo más importante que es nuestra propia vida nuestro corazón nuestro tiempo a veces pensamos que lo que hacemos es una gota en el mar pero el mar sería menos sin esa gota mis hermanos aquel niño su mamá le preparó su lunch le guardó sus cinco panes y sus dos peces y lo mandó tal vez a la escuela o al parque yo no lo sé y en el camino vio una necesidad mientras yo pienso en esta historia y aquella madre que le preparó su lunch yo pienso en las personas que han preparado en mi vida para equiparme a mí para servir a otros yo puedo pensar en los pastores que yo he tenido en los maestros de escuela dominical de los cuales yo he aprendido que son gente que me ha preparado el lunch para saber servir a otros y tú tienes personas que te han preparado a ti y eres tan egoísta que solamente lo quieres para ti y no has aprendido la importancia de servir a otros y por eso Dios nunca podrá bendecirte más no es lo que das sino en las manos de quien lo pones este niño no tenía mucho pero lo puso en las manos de Jesús hermano leí una historia en la semana sobre una pequeña esta niña tenía su saloncito de escuela dominical y no cabía ni recordé en nuestra iglesia cuando el grupo de escuela dominical era en ese lugar y como salían como si fuera un sauna todos sudados los pequeños y gracias a Dios como Dios ha bendecido al poder tener este otro lugar pero aquella niña quería ayudar para construir un salón más grande pero no tenía recursos aquella niña empezó a ahorrar y ahorró 3.17 dólares 3 dólares con 17 centavos esta pequeña falleció y su madre llevó sus ahorros 3 dólares y 17 centavos y uno pudiera hacer la pregunta ¿y qué es esto? para tantos el pastor decidió vender cada centavo en 100 dólares y juntaron 31.700 dólares y se hizo el salón más grande porque no es lo que damos sino en las manos de quien lo ponemos amén hermanos quiero hacerte una pregunta ¿cuándo ha sido la última vez que tú apoyaste tu iglesia? siento mucha confianza en predicar de esto porque no te he hablado de recursos en 8 meses y si soy un fiel ministro debo hablarlo ¿cuándo ha sido la última vez que tú apoyaste tu iglesia? ¿cuándo ha sido la última vez que sacrificaste para el lugar que cómodamente está sentado en esta noche? no pueden decir que sea un pastor que hable mucho de recursos y tengo 9 meses sin mencionarlo sin embargo está en la Biblia y te pregunto ¿cuándo ha sido la última vez que tú has apoyado tu iglesia? yo no sé hermanos si tal vez todos piensan pues que alguien más apoye y si todos tenemos la idea de que otro más apoye nadie va a apoyar amén esta mañana hermanos nunca hablo explícitamente de cifras pero hoy en Quincena hermanos apoyaron su iglesia con 1974 pesos ¿tú has apoyado tu iglesia? ¿has hecho algo por la obra por la obra de Dios? bueno ¿y qué de otros servicios o por internet? por internet apoyó una persona y el servicio del miércoles ¿quién está el contador? ¿cuánto entró el miércoles? 500 pesos hermanos y apoyando misioneros ¿por qué no te importa la obra de Dios hermano? ¿por qué no apoyas la obra de Dios? no digas que amas a Dios y no apoyas la Biblia es muy clara y lo vamos a ver en esta noche yo me pregunté hermanos si no fue la ofrenda esta iglesia sigue adelante aunque nadie dio un peso y número dos no predico por dinero pero ¿por qué no amas la obra de Dios hermano? ¿por qué tan pocas familias apoyan su iglesia? ¿no te importa la obra de Dios? lo que más me dolió no fue la ofrenda sino ver que tu corazón no esté en este lugar que no te importa hermano no te importa la iglesia no te importa su obra Dios usa este mensaje para motivarnos a hacer más para su obra y la enseñanza de esta noche la aprendamos acerca de un niño que tenía cinco panes y dos peces y lo dio a Jesús en esta historia un niño decidió apoyar una causa ¿cuántos panes dio el niño hermanos? ¿pudo haber dado tres? ahora sería malo si le hubiera dicho pues voy a dar dos panes y medio yo me quedo con dos panes y medio sería malo hermano pero dio todos sus panes ¿sabes que nunca es cuestión de cantidad sino que tu corazón esté ahí? ¿cuándo ha sido la última vez hermano que tú digas yo quiero poner un arreglo de flores pastor ya es navidad quiero poner una flor de nochebuena ¿cuándo ha sido la última vez que hiciste una sola cosa hermano? una hermano no solamente dio un pescado tenía dos pescados tenía dos pescados y dio los dos pescados tenía cinco panes y dio los cinco panes hoy la invitación es a que te involucres apoyar ¿cómo puedo apoyar? número uno orando y número dos apoyando y todos los que estamos aquí podemos orar y apoyar amén hermanos ahora la pregunta es ¿por qué no lo haces? ¿qué es lo que la Biblia dice sobre este tema pastor? vayamos al Levítico capítulo 1 versículo 3 y ve que todo lo que te enseño está basado en este libro ¿cómo debe ser nuestro apoyo? número uno debe nacer de tu voluntad Levítico 1 3 dice la Biblia si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto a continuación ¿qué dice? ¿lo ofrecerá? ¿qué dice ahí hermanos? su voluntad ¿alguien te ha obligado en este lugar a ofrendar hermano? no y nunca va a ocurrir y si nunca quieres apoyar nunca lo hagas sin embargo la pregunta es ¿por qué no nace de tu corazón apoyar? ¿no crees que estás enfermo? ¿no crees que no estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer hermano? no, ni siquiera hemos pasado el plato en ocho meses pero ¿por qué no has apoyado tu iglesia? número uno es voluntario número dos vayamos a segunda de Samuel 24-24 número uno debe ser voluntario el decir Dios puso en mi corazón apoyar mi iglesia número dos no debes ofrecer algo que nada te cueste la escritura dice porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto ¿qué dice ahí hermanos? vamos a decirlo otra vez hermanos no ofreceré sino que por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto ¿qué dice ahí? ¿cuánto te ha costado a ti hermano? ¿tú puedes decir que por la gracia de Dios apoyaste con una banca? ¿puedes ver que tu nombre está en un ladrillo? no, no te digo veinte no haz uno que tu corazón esté ahí ¿te ha costado algo? porque en este lugar hay gente que le ha costado y mucho y te aseguro que lo ha hecho con mucho gusto ¿pero cuánto te ha costado a ti hermano? David dijo si esto es para Dios me tiene que costar algo a veces pensamos que para la obra de Dios se dan nuestras obras ¿te cuesta lo que apoya su obra hermano? un misionero contó una historia que fue a la India en la India es el país que hay más deidades en todo el mundo y en ese lugar creían que los cocodrilos eran un Dios y un misionero vio a lo lejos a una señora esa señora tenía dos hijos uno de ellos estaba bien de salud y el otro tenía problemas físicos se acercó al río el misionero veía de lejos se hincó delante del cocodrilo y le entregó a su hijo que estaba sano y se lo devoró el cocodrilo pero el misionero fue tanto choque en su cabeza que fue y le preguntó al misionero disculpen que te pregunte le preguntó a la señora perdón pero si le ibas a entregar tu hijo porque no le entregaste el otro y ella le dijo porque le tengo que dar lo mejor a mi Dios un cocodrilo que le has dado tú a Dios hermano la salvación no se compra es por fe y gracia pero en gratitud no has hecho nada para él pregunte hermano ¿tú crees que ese niño le costó entregar todo lo que tenía le costó al niño tú crees que los niños mi sobrina no me invita una papa hermano los niños no dan pero este niño vio una necesidad y dijo yo no sé si puedo ayudar pero tengo cinco panes y dos peces aquí están señor ¿puedes hacer algo con esto? claro que le costó hermano ¿te ha costado a ti algo? nuevamente no es para ser salvos la salvación no se compra pero en gratitud es algo para el señor punto número tres hermano nunca ofreces nunca ofrezcas lo que te sobra proverbios capítulo tres versículo nueve miren lo que dice proverbios capítulo tres versículo nueve dice la escritura honra a Jehová ¿con quién? con tus bienes hermano eso significa recursos honra tenlo en alta estima con tus bienes y con las ¿qué palabra dice ahí? es lo que te sobra o tu primicia en cuanto Dios a mí me bendice yo tengo que separar mi primicia y decir esto es para Dios y cuando pasa el plato de ofrenda o si no pasa yo voy y le digo señor gracias porque ha sido fiel a mí está o no está en este libro hermano y ahí me impresiona que hay uno que otro y el que se enoja te voy a decir ¿por qué? porque quieres más tu dinero que a tu Dios y eso es una tristeza versículo 10 mira lo que dice y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto debemos honrar a Cristo con las primicias no es si me sobra porque nunca nos va a sobrar es honrarlo con tus primicias ¿qué es lo más triste de todo esto? lo más triste de todo esto hermanos es que Dios no tiene tu corazón veamos a Mateo capítulo 6 versículo 19 y quisiera preguntarte en esta noche ¿dónde está tu corazón hermano? hermana ¿dónde está tu corazón? porque no es su obra Mateo 6 19 dice no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen donde ladrones minan y hurtan sino haces tesoros en el cielo donde ni la pollina ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan y ojo con lo que está a continuación porque donde esté vuestro ¿qué? ahí estará ¿qué? ¿quieres saber dónde está tu corazón en esta noche hermano? te voy a ayudar ¿en qué gastas? si gastas en tu casa el corazón tu corazón está en tu casa ¿en qué gastas? en tu carro tu corazón está en tu carro ¿has apoyado la obra de Dios? ¿te importa la obra de Dios? hermanos me impresionó esta mañana y eso que fuimos más de 100 personas digo ¿a nadie le importa su iglesia? y después me quedé pensando ¿por qué estará cruzando una congregación de 30 miembros? esta congregación es una congregación chica hermano ¿por qué los cristianos no apoyan la obra de Dios? la respuesta es muy sencilla porque tu corazón no lo tiene Dios yo te predico esto y no solo te lo predico lo practico no ha habido un solo domingo desde la pandemia que su pastor no haya apoyado esta iglesia y ahí están los que cuentan uno solo ¿por qué? porque creo lo que predico hermano y no lo hago por ser pastor lo hago por ser cristiano lo hacía previamente de ser pastor de una iglesia y creo lo que está escrito amén hermanos guarda esto en tu corazón la obra de Dios no se hace por dinero pero se hace con dinero ¿sabes que hay personas que en la iglesia tienen un sueldo? ¿sabes que incluso el guardia que cuida tus carros también se le paga para que no cristaleen tu carro? ¿sabes que la luz hermanos se tiene que pagar? ¿sabes que se tiene que pagar el agua y eso hermanos que desde hace más de ocho años nunca se ha pagado un peso de renta? porque una persona nunca nos ha cobrado renta incluso los que están en internet ¿sabes que se tiene que pagar internet para que este mensaje llegue a tu celular? incluso pilas para este micrófono el aseo entre muchos otros lo que me lleva a decir hermano que triste que tu corazón no lo tenga el Señor y para aquellos que piensen que salgo y tomo un peso de la iglesia todos mis viajes la iglesia no me da un peso por si a alguien no les quedaba claro ¿por qué no apoyas tu iglesia? dime donde inviertes tu dinero y allí está tu corazón pero eso sí padre bendíceme porque tengo que hacer este paguito y dice Dios y a mí hermano ¿alguna vez has orado bendíceme a mí para hacer de bendición a tu obra? ¿no crees que esa oración sea más fácil de contestar a simplemente dame, 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 dame y tú nunca haces nada para él hermano? ¿sé de qué estoy hablando hermanos? esto es un principio bíblico cuando yo tenga voy a dar nunca vas a tener hermano porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco Dios lo bendecirá con lo mucho y si no eres fiel ahorita nunca serás fiel y tú quita el hecho de que la iglesia tenga gastos hermanos es tu obligación como cristiano así no las hubiera punto y aparte está en la Biblia tengamos un corazón para Jesús hermano tengamos un corazón para su obra Jesús tomó aquel pan de los cinco que le dio el niño los rompió y los pasó a los discípulos y muchas veces cuando tú te entregas a Dios Dios te va a partir y entre más te partas hermano más vas a hacer de bendición a más personas la escuela del quebrantamiento Jesucristo mismo fue el pan de vida que se partió para que tú y yo tuviéramos una eterna salvación mis hermanos Jesucristo mismo fue quebrantado la Biblia dice hermanos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto tú y yo pasaremos por la escuela del quebranto pero no lo veas como algo malo cada vez que Dios nos quebranta es simplemente para hacer de bendición a muchas más personas y recuerda hermanos incluso cuando pases por dificultades la escritura dice porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría y me parece un buen trato de parte de nuestro Dios amén hermanos aquel niño no solamente le dio un pez sino le dio sus dos peces y logró alimentar a 35 mil personas es curioso que queramos que Dios nos bendiga y nosotros no quieren hacer nada a cambio verdad que si hermanos cuando hay principios bíblicos que no lo dicen es importante resaltar esto hermano tú crees que el niño dio con tristeza sus cinco panes la Biblia no le especifica a lo mejor pudo haber llorado pero yo no creo yo creo que ese niño dijo híjole no puedo hacer mucho pero lo que puedo hacer aquí están mis cinco panes y dos peces señor y lo hizo con gozo cada vez que apoyes la obra de Dios debemos hacerlo con la actitud que él no lo pide mira lo que dice segunda de Corintios 9 7 y te doy Biblia para que veas que ahí está escrito segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice la Biblia cada ¿qué palabra dice ahí? dice cada familia ¿cómo dice la Biblia? o sea que es una responsabilidad personal aquí no se trata de que mi familia apoya no tú apoyas o tú no obedeces lo que Cristo nos ha pedido cada uno ¿cuál es la palabra que sigue? de como propuso en su corazón significa que yo antes de la iglesia yo propuse en mi corazón ¿cómo voy a apoyar? ¿tú propusiste algo en tu corazón esta noche antes de venir? cada uno dé como propuso en su corazón ojo no con tristeza hombre hábleme de Filipenses 4 13 pastor hábleme que todo lo puedo todo lo puedo cuando lo honras y mi Biblia dice yo voy a honrar a los que me honren y Dios escúchame bien no es deudor de nadie mi hermano pero si no lo honras ¿por qué Cristo debe honrarte? no tiene por qué honrarte hermano no con tristeza y ojo ni por necesidad hay gente que predica dale un peso a Dios y Él te da dos eso no está en la Biblia no Dios ya te bendijo y por eso le regresas un poco de lo que te ha dado amén no por tristeza ni por necesidad y juntos le damos lo que sigue porque Dios ama al dador alegre como que muchos hermanos esa parte de la Biblia como que esa parte ya no está inspirada ¿verdad que nos gusta creer solo ciertas hojas y ciertas no? ¿por qué hacerlo hermanos? ¿por qué predicar de este tema? versículo 8 dice la Biblia y poderoso es Dios para hacer que abunde ¿que abunde en quién? pero como yo voy a apoyar y Dios va a abundar en mí por supuesto porque Dios ve mi corazón yo tengo un amor para la obra de Dios ¿tú crees que Dios no me va a bendecir más? ¿tú crees que si tú tienes un corazón para Dios Dios no te puede bendecir más? y dice la Biblia y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo fíjate hermano siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundes para toda buena obra todos queremos vivir en el 8 amén hermanos que Dios nos bendiga pero a todos se les olvide el 7 si quieres el 8 primero cruza el 7 ¿en quién abunda? en nosotros para toda buena obra terminamos nuestra historia hermanos vayamos a Juan capítulo 6 verso 12 aquel niño vio una necesidad mismo discípulo dijo ¿pero qué es esto para tantos? poco es mucho si en lo poco está Dios da sus cinco panes y dos peces no dio tres panes y un pez dio los cinco panes y los dos peces y dice la escritura y cuando se hubiera un saciado ¿cómo es posible que se hubieran saciado tantas personas con cinco panes y dos peces? ¿no crees que por ahí obró Dios hermano? y dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobraron ¿cómo iba a sobrar de cinco panes y dos peces hermano? para que no se perdiese nada versículo 13 y último recogieron pues ¿y cuánto llenaron hermano? ¿con cuánto empezaron? ¿cuánto sobró? yo he escuchado enseñanzas que dicen no pues como eran doce apóstoles una para cada apóstol tiene cierta validez pero no es lo que yo creo yo creo que las doce cestas se las quedó el niño ¿te imaginas ese niño dio cinco panes y dos peces y después regresa a su casa con doce cestas? ¿te imaginas llegar con su mamá que crees mamá esos cinco panes y dos peces se los entreguía a Jesús y llegué con doce canastas de pan después comenzó una panadería y ahora la llamamos el globo Cristo dijo yo voy a honrar a los que me honren y a los que no serán puestos en poco la decisión es tuya aquel niño yo creo regresó contento a su casa le di cinco panes a Jesús y me regresé con doce cestos de panes quiero que no te quede duda de lo siguiente Dios no es deudor de nadie te lo puedo decir te lo puedo predicar pero será tu decisión experimentarlo la decisión es tuya hermano ¿por qué no hacemos algo hermanos? ¿por qué no si ofrendas en dos semanas y Dios no te bendice yo te doy el triple? ¿amén? me crees a mí no a Dios ¿si ves hermano? solamente te gusta creer algunas partes pero no otras y simplemente es nuestra incredulidad ¿qué es esto para tantos? no, no es lo que hagas es que tu corazón esté completamente ahí y en manos de quien lo pones la alimentación de los cinco mil fue afectado por cinco panes y dos peces pero no fue eso fue un niño que dio todo lo que tenía y Cristo vio su corazón si Cristo ve nuestro corazón en esta noche pregunta ¿tu corazón está completamente en el Señor? nuestro corazón está en su obra no podemos engañar al Señor la Biblia dice que donde esté nuestro tesoro ahí estará también nuestro corazón Dios permita que nuestro corazón esté en él y en su obra vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar mientras el piano comience a tocar y vamos a orar